El Shabbat Parashat B'amidbar Hoy, este Shabbat, comenzamos un cuarto libro de la Torah, B'amidbar. Y, a Parashat, en su mayoría, habla de la contagiación de las familias y los adultos, hombres entre 20 y 60 años, la cantidad de cada tribu con su respectiva familia y su ascendencia y la procedencia de cada uno de ellos. Tenemos un midrash aquí, muy interesante. Aliás, esta Parashat siempre es lida antes del Shabbat. Neste año, específicamente, cae en la véspera. El Shabbat comienza sábado a noche, domingo y segunda. El Shabbat anterior, la véspera de Shabbat, es B'amidbar. Pero siempre es lida antes del Shabbat, a Parashat B'amidbar. Y, tenemos un midrash que nos dice una cosa muy interesante. Voy a leer para ustedes. Cuando Amisrael recibe la Torah, dice un midrash, y al Kuchimoni, Nitekanu humo ta'olam bahem. Os otros pueblos también querían recibir la Torah. ¿Por qué ellos fueron escolhidos? Hashem alegó para ellos y dice lo siguiente. Amar lahm. Habío el Tzfer yichusim shalachem, que el Shem shebanaim mevíim vayitialedúan mishpechotam. Me tragan los libros del cartório, de su ascendencia. ¿Quién es el padre de quién? ¿Quién es el padre de quién? ¿Y a qué familia pertenecen? Como Amisrael está traziendo. Como dice la Torah en esta parashah, Vaitialedú al Mishpechotam, capítulo 1, versículo 18. Lekachmenaam berrosha seferazé. Por eso la contagem en este libro, Después de citar todas las mitzvot en los libros anteriores, En la segunda parte de los libros de Shemot, Y todo el sfer va a creer que son todas las mitzvot. ¿Ele son las mitzvotas que el Tzivá Hashem, Etvonel, en Israel, en el Behar Sinai? Luego después, inicia la Torah en este libro, Vaitaver Hashem, en el Medbar Sinai, Sehu, Etrosh, Coladad, en Israel. Conten, fasan un senso de todos los judíos. ¿Para qué es el senso? ¿Para mostrar para los otros pueblos que nos tenemos ascendencia? Hasta aquí, las palabras del Midrash. Y la pregunta es obvia, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la ligación? Para responder esto, nos tenemos un libro, Pero primero da una introducción. ¿Cuál es la autoridad de la Torah? Está escrito, acampó el pueblo que, Yish Echad, Beleve Echad. Todos tienen que estar unidos como un solo. ¿Qué significa? ¿Por qué esta unión? Como si fuese un corazón. Yish Echad, Beleve Echad. ¿Por qué esta? Vejam bien, ¿ainda? O astro, o mazal, Do mes de Sivan, que es el mes de la torre de la Torah, Es Gémeos. ¿Teomín? Y la razón de esto es porque los Gémeos son iguales. Y todo el pueblo de Israel estaba un con otro, Como si fuese un gémeos, iguales. ¿Quién, Yish Echad, Beleve Echad? ¿Ainda? A Torah fue otorgada y dada en el desierto. ¿Por qué? Porque no esperaron entrar en la tierra de Israel para recibir la Torah. Uno de los motivos es, Justamente porque si estaba en la tierra de Israel, Cada tribu iba a exigir y querer, Ia a tener intriga y briga. Yo quiero que la Torah sea en mi parte, En mi tierra. Otro va a decir no. En mi tierra. Otro va a decir en Beersheba. Otro va a decir en Haifa. Otro va a decir en Yerushalayim. Entonces, en el desierto no pertenece a nadie. No hay briga. Todo el mundo unido. Ainda podemos acercitar. ¿Por qué necesita que Yish Echad, Beleve Echad? Porque la Torah tiene 603 de Mitzvot. Y imposible una persona cumplir las 603 de Mitzvot. Mesmo queriendo. Mesmo Moshe Rabenu. Por ejemplo, él no era Coen. Y tenemos una porción de las Mitzvot de la Torah que están ligadas únicamente con Coenim. Tenemos Mitzvot de la Torah que están ligadas con una específica oferenda. Tenemos Mitzvot de la Torah que están ligadas con una determinada situación. Entonces, ¿cómo puede ser que todo el mundo cumpla las 603 de Mitzvot? Cuando el pueblo está unido. Entonces, uno hace una cosa como si fuera lo que el otro hace. Que Yish Echad, Beleve Echad. Por eso, la condición para recibir la Torah tiene que ser que todo el mundo esté unido. Sin briga. Esta es la introducción para la respuesta. Continuamos más un poco. Y vamos para la respuesta ahora. Cuando los otros pueblos reclaman y dicen, Espera ahí. ¿Por qué Dios escolheó el pueblo y dio la Torah para ellos? El pueblo judeo. Para nosotros no dio nada. Pero la pregunta que cabe es que si la Torah, Hashem, ofreció la Torah para ellos. Como está escrito en la Torah, Hashem Mitzvot, la última porción de la Torah, Bezot Abraha, Ofiame Arparan, Él preguntó para el pueblo de Ismael, ¿ustedes quieren recibir la Torah? Y ellos decían, ¿qué está escrito? Bueno, está escrito, no queremos. Perguntó para los descendientes de Esav, ¿ustedes quieren recibir la Torah? Y así, Hashem pasó por todos los pueblos y ofreció la Torah. Entonces, ¿qué les están reclamando? ¿Por qué nos dio la Torah? La respuesta para esta segunda pregunta es la siguiente, Que, en realidad, Hashem no solo ofreció la Torah para nosotros, Para el pueblo de Israel. Él obligó a recibir la Torah. Como dice la Torah, Vaya Hancham Israel, Vaya Hancham Israel, Que neguedaar, Melamed nos ensina, O versículo, Que Hashem colocó a montaña, Dejar Sinai encima, Como si fuese una rocha encima del pueblo. Si ustedes receben la Torah, Tudo bien, Si no aquí, Vocês están enterrados. Hashem obligó. ¿Y esto lo que los otros pueblos reclaman? Dios, Porque Hashem no obligó a gente, ¿Vocés solo ofreció? ¿Por qué nos obligó a gente? Para recibir la Torah. Y sobre eso viene la respuesta. Y dice Hashem, ¿Voséis no tienen ascendencia? ¿Voséis? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿No tienen? ¿Nos descendientes de Esav? Está escrito. Que eran mamzerim. Eran de casamentos proibidos, De adulterio, Filhos, Netos, Todo en la lista, Como consta en la Torah en Bereshit. Entonces, ¿No tienen ascendencia pura? Entonces, Entonces, La pregunta acaba ahora al contrario. Presta atención, Ahora va para al contrario. Entonces, Si ellos no tienen ascendencia, ¿Por eso no pueden recibir la Torah? Entonces, ¿Por qué Hashem ofreció para ellos? A respuesta es, Que en la hora del recibimiento de la Torah, En realidad, Es como una conversión. Y la regla es, Que una conversión, Una conversión, Bien feita, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mesmo que ellos no tienen ascendencia, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Hashem escolheó y obligó el pueblo a irse a recibir la Torah? A respuesta para eso es la respuesta, Toda, Y eso que dice, Es una hara, Una hara explica, Toda, La ley, Que un convertido, Como si fuese una criança que nace, Se aplica cuando el sujeto, Él es convertido por su propia voluntad, Él viene, Voluntariamente, A se convertir. Pero si él es obligado a se convertir, Entonces no se aplica a esa ley. Entonces cuando los otros pueblos reclaman, ¿Por qué Dios ofrece para ellos la Torah? De buena voluntad. Y si ellos aceptarían de buena voluntad, Entonces estaría todo bien. ¿Por qué? Porque no importa la ascendencia, la procedencia, Es como si fuese convertido como una criança que nace. Pero ahora que ellos no querían, Entonces la pregunta y la cuestión de ellos es, ¿Por qué Dios no nos obligó a recibir la Torah? Ahora no adianta. Si yo obligo a ustedes, Ellos me necesitan mostrar. El cartario, El libro del cartario, La ascendencia, ¿Quién es el padre? ¿Quién es el abuel? ¿Quién es el abuel? ¿Quién es el abuel? Si no tienen esa condición de mostrar, Entonces no pueden. Y la prueba de esto es, Que mismo dentro del pueblo de Israel, Que ellos fueron convertidos en la hora de recibimiento de la Torah, Después de matar la Torah, Muchos casales tuvieron que se divorciar. Pues la Torah dice, Y el pueblo estaba Bohele Mishperhotav. Ellos estaban llorando por causa de estos parentescos, Que después de la otorga de la Torah, Ficaron prohibidos. Por ejemplo, Inclusive el padre de Moshe Rabbeu, Ambram, Estaba casado con quien? Estaba casado con Yochebet, Que era a tía. Sobrino con tía en un casamiento proibido. Después de la otorga de la Torah, Ellos tuvieron que se divorciar. Y como ellos, Seguramente, Tienen muchos casamientos así, De ese estilo. ¿Y por qué no se aplica la regla Que quien se convierte, Él es como una crianza? Porque justamente fueron obligados. Y cuando fueron obligados, Entonces no se aplican. Entonces volamos de nuevo. ¿Cuál es el problema ahora de... ¿Cuál es la cuestión de otros pueblos? ¿Por qué Dios no nos obligó a recibir la Torah? Y sobre eso la respuesta es, Que ustedes no tienen los libros de Cartorio. Como el pueblo de Israel tiene, Como consta en la Perashah, Mishpah, Dreuben, Shimón, Dreuben, sus hijos, Esos hijos, Tienen aquellos hijos. Y así fue. Shimón, Levi, Yudá, Todos los adultos de 20, 60 años fueron contados, Y establecidos cada uno Con su tribu y su familia. Le Mishpe Jotam, Le Vet Abotam. La importancia, ¿Eh? De cuidar, La linhaje dentro del pueblo de Israel Siempre fue acima de todo. Y de todas las cosas, Mesmo con todas las controversias, Siempre fue la cosa más importante. Y por eso, Que era un item, Indispensable Para la autoridad de la Torah. Y por eso, Ese es uno de los motivos. Porque a gente lee Perashat Bamidbar, Justamente antes de Shavuot, Y a explicação del Midrash, Que liga La autoridad de la Torah Con la contagem Y la mostra Dos libros de Cartorio Del pueblo de Israel. Shabbat shalom. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil